Gracias al apoyo de empresarios y de personas conocidas por su labor solidaria de nuestra ciudad, este martes los integrantes de la Fundación Sonrisita Zoe hicieron la entrega de una maleta de golosinas, una parrilla para que prepare asaditos, baldes para refresco, una carretilla y otros accesorios a Justina Chanchari Kawaza, natural de Yurimaguas, madre de cuatro niños. El menor de cinco años sufrió un derrame cerebral y padece de desnutrición. Hemos traído unas cositas acá con mucho amor para que usted pueda trabajar con sus hijos, ¿sí? Para que pueda trabajar sin dejar a sus hijos. Vamos a ver, nos ayudas por favor, aquí estamos aquí con mi profesor, tenemos apoyo de la fundación. Ya hemos comprado una carretilla, una carretilla, hemos comprado una carretilla, primero sus sillas, ponla ahí afuera, vamos a ir armándole ahí por favor, vamos a romper esas oligas, hemos comprado su carretilla. La carretilla, señor linda, es para que usted lleve todas sus cosas al lugar que quiera ir a vender. Para que pongas a tus hijitos ahí, o para que le lleves con todas tus mesitas, con todas tus cosas, todas estas cosas hemos conseguido. Gracias de verdad a Nutrizabor, gracias a Josía, gracias de verdad, gracias a Ginita que está enferma, mi amiga Gina de Serviconza, pero sin embargo nos está apoyando. Miren, hemos comprado también, tenemos ropitas, esta cocina linda, miren esta cocina, es una cocina semi-industrial. Ya señora lindita, es una cocina, zapatitos, mira, ve zapatitos para sus bebés, para que no estén descalzos, ay, qué lindo. Nutrizabor, gracias. Es un problema de desnutrición, obvio que no debe faltar Nutrizabor. Vamos a poner bastante productos, para que usted se pueda, para que pueda alimentar a su mundo. Gracias Nutrizabor, gracias Josía, gracias a todos. Miren, hemos traído este paraguas, señor. Este paraguas es para que usted lo ponga, lo haga para ver un balde con una piedra, y para que no le quede el soco, no se va a vender, ¿sí? Ahí están, esos son dos mesas, dos mesas, dos cines, son ocho cines para que pueda vender. Mira su parrillita, gracias de verdad, a mis amigos, qué lindo, mira su parrillita para que pueda vender sus zapatitos. Tony Saavedra, presidente de la fundación, señaló que los productos serán de mucha ayuda para que la pobladora tenga ingresos propios y pueda solventar a sus pequeños hijos. Sí, bueno señora, acá estamos, mira. Vamos a seguir nosotros concentrándonos con la salud de tu hijito. Señora Justina, no dudes en llamarnos, en cualquier apoyo para tu hijito. No solamente para tu hijito, mira, estamos dándote muchas cosas para que usted pueda ya sostenerte económicamente. Vamos a estar visitando a menudo, hacemos un llamado a las personas de buen corazón que tengan de repente un espacio para una casita, que cuidar a la señora. No, por lo menos, por favor. Porque ya la casita le ha vendido el propietario y están ellos ya prácticamente fuera, estos días le han dado plazo para salir, ¿no señora? ¿Cuántos días le han dado plazo? Hasta sábado. Hasta sábado. Hasta sábado. Hasta este sábado la señora va a estar en esta dirección, bueno y ella está buscando casa, ustedes saben que es de muy bajos recursos, y esperemos que alguna familia o alguien que tenga una casita para cuidar pueda ella establecerse y poder ya trabajar, ¿no? Con las cosas que la fundación y gracias a los que han colaborado con nosotros, muchas personas que han colaborado en este caso, bueno, agradecer a ellos, bendecir, pedirme mil bendiciones para ellos y bueno, seguir trabajando, amigos. Yo creo que esto es una gran oportunidad para la gente que quiere apoyar, a veces no tiene la dirección a dónde apoyar, está la fundación y gracias a ustedes, los periodistas, ¿no?, que nos han presentado este caso y que nos siguen presentando muchos casos y que gracias al periodismo, pues no, a la prensa taraputina, que nosotros nos enteramos de los casos, pues que en realidad necesitan apoyo. Por su parte, Clarisa Saavedra, integrante de la fundación, indicó que aparte de darle un pequeño negocio días antes, trasladaron al niño hasta el hospital para que reciba la atención médica y pueda darle tratamiento. Le hicieron entrega de un colchón para que puedan descansar. Sentimos como mujer, como madre, me siento muy feliz y nos sentimos todos de la fundación contentos, y al igual que hay muchas personas que nos han apoyado para darle una herramienta de trabajo a la señora. Si bien es cierto, no hemos podido hacer, hemos hecho todo lo posible para hospitalizarlo, pero los médicos tienen sus propios criterios, ya no podemos entrar más allá. Pero sin embargo, hemos visto una herramienta de trabajo para que la señora pueda continuar criando a sus hijitos, para que mediante esas herramientas de trabajo ella pueda comprar su leche para sus hijos, poder criar a sus hijitos, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de apoyar a las personas de escasos recursos, dándoles una herramienta de trabajo. ¿Qué básicamente se le ha traído? Básicamente, vamos a ver. Para comenzar, hemos comprado una parrillita para que venda sus asaditos, sus ollitas, para que pongan sus chaujitas, sus pacachitos ahí adentro, sus baldes para que haga su refresco, sus dos mesas con sus sillas cada uno, sus productos de nutrición, de motriz sabor, leche especial para los niños, una caja de madera, un balai, para que venda sus golosinas, como viven cerca del colegio, yo le dije, ¿no? A la señora que en las mañanas que vaya a vender ahí fuera del colegio y en las noches va a que venda sus asaditos, ¿no? Hemos tenido un cochecito bonito que nos ha donado una amiga linda, y su balón de gas, una cocinita semi-industrial, de repente quiere vender comidita. Bueno, hemos traído básicamente. Y una carretilla, que es muy importante la carretilla. Muchos dirán, ¿qué es la carretilla? Es que hay muchas personas que lleven carretillas y mesas, llevan sus cosos, herramientas de trabajo, o no pueden llevar cargando. Llevan una carretilla, incluso ahí le meten a sus hijos y vamos, se van a vender a buscar un lugar donde vender, ¿no? Si nos sentimos muy contentos y agradecemos a todas las personas. Gracias. Yo sé que muchas personas no han podido, pero se han quedado con las ganas de apoyar. Vamos a tener más casos, muchos más casos ahí, sobre todo cuando se trata de niños, nuestro corazón. Finalmente, Justina Chanchari Kawaza agradeció el apoyo de la Fundación y la Ciudadanía para iniciar su propio negocio. Pidió a las personas de buen corazón le puedan conseguir una casita. El propietario de la casa donde vive junto a sus hijos le dijo que desaloje porque ya la vendió. Cualquier información pueden llamarle al 976-926-327. Hoy emprendes un negocio propio. ¿Vas a poder vender dos golosinas? Yo puedo vender comida para mantener a mis hijos. ¿Ya la han llevado al hospital? Sí, ya la han llevado. ¿Ya la han llevado? ¿Y qué le han dicho los médicos? Tranquilito. No quería comer, ahorita comen, tomo leche. Bueno, señores, ¿ya la han llevado a los médicos? Sí, ya la he dado. Ahora bien, también agradeciendo que tienen tos. ¿Qué le ha dicho el doctor? Que dice, ah, saca referencia para su tratamiento. Sí, eso puede ser noto de diálogo porque estoy buscando. Ahora la gran preocupación es que no tienes una casa, ¿no? Es que es alguien que realmente necesita el tema de salud. Alguien que quieres, pertene para cuidar, pero depende para alquilar que me llamas para poder guiar a mí. Así es, bueno, ustedes ya han dicho... ¿Hasta cuándo te quedas acá? Hasta sábado, de semana. Te vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!